Jorge López, presidente del Gabinete Médico Neurovascular Group, invitó a los especialistas y a la ciudadanía en general a participar en el curso Cardio Cerebrovascular, que se llevará a cabo en el Foyer del Teatro Calderón el próximo 26 de octubre. El objetivo es que la ciudadanía conozca los síntomas de un infarto cerebral. Bueno, le debes invitarlos a este curso, es el primer curso taller estatal Cardio Cerebrovascular, donde se ofrecerán cinco talleres, específicamente uno hablando de la interpretación del electrocardiograma por un experto, el doctor Juan Manuel Cortés, cardiólogo intervencionista, médico internista también, y además el manejo del infarto de miocardio. Después hablaremos sobre la enfermedad vascular cerebral en la parte isquémica o la embolia, que conocemos más comúnmente, donde se tapa una arteria, y vamos a hacer un taller de casos clínicos, después habrá un taller de la parte hemorrágica, la hemorragia subaracnoidea también que se conoce así, y vamos a tener unos aparatos que se conocen como ultrasonido del cráneo, donde los asistentes podrán hacer un hands-on, podrán utilizar los equipos, podrán ver las velocidades, interpretar los hallazgos. Después va a haber otro taller sobre la rehabilitación física, que en este caso lo representa la doctora Cristela Arias, y ella es terapista físico especialista en rehabilitación y medicina física. Y vamos a hablar sobre la aplicación de toxina botulínica para los pacientes que quedan con espasticidad o que se encogen las extremidades después de un infarto cerebral. Posteriormente Jesús, él es enfermero especialista en medicina intensiva, nos va a apoyar con un taller dirigido principalmente a enfermería, sin embargo es útil para todos, sobre el manejo de las principales arritmias mortales, cardíacas, también va a ser un hands-on, vamos a tener maniquís, vamos a tener desfibriladores. Jorge López manifestó que la población debe hacer conciencia sobre los síntomas y las consecuencias del infarto cerebral. Debido a que es la principal causa de discapacidad en el mundo, es la segunda causa de muerte también a nivel mundial junto con otras enfermedades cardiovasculares, es de las principales causas de discapacidad cognitiva, una de cada seis personas va a sufrir un evento vascular cerebral. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.